El INI no se toca, el INI no se toca. Miles de celayenses se sumaron a la marcha en defensa del voto y la democracia, convocada a nivel nacional ante la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un contingente de más de mil personas se congregó en las instalaciones del Parque Urbano Fundadores 450, de donde partieron caminando sobre el Boulevard Adolfo López Mateos para llegar a la calzada independencia, donde se expuso el riesgo en la aprobación de esta reforma. No defendemos a muerte el INI, si permitimos que lo destruyan, si dejamos que ya no podamos contar, junto con el INI, contar nosotros los votos, más adelante nosotros como ciudadanos no contaremos. Y eso quiero que lo reflexionen y lo piensen. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pues para que se te quede bien grabado. Entonces, los invito, los invito a que no pare solamente en esta reunión, o en esta manifestación. Tenemos que luchar por la defensa del INI, por la defensa de nuestra democracia, que representa la defensa de nuestra libertad, a final de cuentas. Entonces, por tal motivo, ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Y viva México! ¡Viva! Muchas gracias a todos. Tras el rechazo de la primera propuesta de reforma electoral presentada por el Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un Plan B en el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos. Entre otras cosas, el Plan B propone la reducción del personal al Instituto Nacional Electoral, afectando la integración del padrón electoral y la lista nominal. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.